Bueno, te están logrando, aplausos, aplausos Aquí tenemos una camarita, compañerita de los hermanos Reyes Esa camarita es chiquitita, pero cabe en todos Por todos ustedes, se van a miren cinta, en la cinta de la cama También me has asustado Siempre donde quiera que vamos, allá la gente de mi Quisate nos pide el reportaje Porque allá tenemos un canal, Panagón, canal que se ve en todo el municipio Mis hermanos ahí, gran amigo, y supieron que veníamos a Panagón Dijeron, queremos ver cómo estamos de paz Si son igual que los de Quisate, si tienen los ojos para mí Con una boca Pero realmente también, para mí Y a mi mujer, que las manitas Duras manzonitas, sus cachetitos, en realidad, duras manzonitas ¿O sea que no se metieron ahí en un cajón? No, son tomás Son cachetitos con láminas Es por el fin Y se ve muy bonita, señor Me cabe bien, mi hermano Todo pálido, pobrecito Por favor, hermano Por favor, hermano ¿Cómo se llama la Iglesia? Amén ¡Felicidades! ¡Felicidades! Seguimos alabando en el nombre de Dios, prepara que cumplimos los cantos, lo ahora bien Dios y las fuerzas víctimas pasaron, y lo decidieron la semana de la cocina. Este año acá nos procede a un día. Movilice así, ¡vámonos! 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 No son los que te lo van, llévanse como el pasión, que en el tercer pasión, contempla la luz. Esquílias de morir, cuando el nombre es el Dios, tu riesgo de ser, la paz de santidad. Y por su heredero, y tu corazón, les atrazo su palabra, y del cielo a vos. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!